Que había un colombiano, y además de Pasto, no, no caleño, sino de la ciudad de Pasto. Ustedes decían, usted no hablaba mucho, usted no decía mucho, que era pastuso, sino que era colombiano, y le abrió las puertas a un yo de Madrid, y le abrió las puertas a otro montón de colombianos, que usted dijo, colombianos como yo, y músicos como yo, tan virtuosos como yo, les abrió usted y les colaboró mucho a ellos, ¿verdad? Sí, cómo no, sí, sí, es verdad. ¿Recuerda alguno de ellos, recuerda algo especial de alguno de ellos que nos quiera contar en este momento, maestro? Ahí está Arturo López, yo de Madrid, hay un perista colombiano que grabó varios discos, Contito, Rampillero, si se ve ahí en el punto de... Escobar, Al Escobar, excelente. Y usted le dejó, usted hizo, recuerdo también, y habla mucho aquí de eso que llaman salsa, usted arregla, y usted siempre, en oportunidades anteriores que tuvimos usted y yo de conversar, hablaba muy orgulloso de ese primer trabajo que hizo, que le hizo a Ángel Canales, y que usted tuvo que saber que a él, pero dejó a otro colombiano sentado en su silla. Sí, ese fue mi hermano, mi amigo, mi consorte, de Ambia. ¿Nos buscaban a usted los colombianos o usted los buscaba a ellos? No, yo nunca busqué a ningún colombiano, ellos siempre me buscaban a mí, porque yo venía arreglando ya para gente con nombre, y dando el mensaje más o menos, lo más claro posible, de que sí, un colombiano sí puede, ¿no? Entonces, esa es la historia. ¿Y qué le decían los otros músicos de otras nacionalidades? Como que, ¿te estás trayendo mucho colombiano o antes me pedían? Me preguntaban la historia, de cómo es, cómo los vamos, cómo la cuestión de la clave, cómo la cuestión de la percusión, cómo se hace para arreglar, entonces, hay que escuchar, hay que abrir el audífono, su propio audífono. Tienes que escuchar mucho los orillistas, cuando en esa época los orillistas perforosos de esa época, eran realmente antes, a ver si me acuerdo. ¿Fantástico lo que dice? ¿Rey Santos le dice por allí? ¿Rey Santos le dice por allí? ¿Rey Santos, si bien? Ahí el público nos va ayudando con todos esos nombres, con toda esta gente que hizo parte. ¿Usted llegó? ¿Melómanos? Claro, es que aquí estamos llenos de melómanos, gente muy conocedora, y vienenles a reafianzar también todo lo que ha sido su trayectoria, maestro. Maestro, es una ventaja, fue una ventaja bastante fuerte, sus gustos musicales, lo que usted escuchaba en su casa, que era una música demasiado exquisita, en algunos casos, escuchaba muchísimo jazz, y llega usted en una época en que los latinos están metiendo su mano musical en la música. Entonces, ¿fue una ventaja para usted estar más como, un poco más, sinfónico, jazzístico, para entrar en el mundo de eso que después llamaron salsa? ¿Cuál es la ventaja? Si la idea concordaba con el estilo de música, entonces algún pasaje de una obra, si no es que, oye todo bien. Y es que usted hizo música hasta para Marte, ¿no? Para la NASA. Sí, señor. ¿Y por qué le dio por ahí? Por hacerle música a Marte. Un planeta, un lugar que usted conoció. Sí. ¿Cómo lo conoció? Lo vio en un sueño. En un sueño, gracias a esta inspiración de esta obra. Sigue participando de la música. ¿Usted cree que le ha quedado, a ver, que es buena, que es favorable la evolución que ha tenido nuestra música? ¿Qué es la música latina en general? ¿Se necesita? ¿Se necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que mirar? ¿Por dónde tenemos que explorar? Para que no se pierda, digamos, un legado, una tradición que nos gusta a todos nosotros, pero que se haga bien hecha y que además tenga novedad. Si tiene un buen sabor, si tiene un buen sabor, si tiene un buen sabor, si viene casado con la idea, si viene casado con la idea, si la idea está casada, pero con lo que se quiere transmitir. ¿Qué es lo que se siente? ¿Expresar? ¿Por qué no? ¿Es música? ¿Es música? Siempre es música. Claro. Siempre va a haber música. ¿Qué le decía a usted? Usted tuvo muchos alumnos, mucha gente que no solamente por cátedra, sino porque los seguían a usted, usted les enseñaba mucho. ¿Qué les enfatizaba a usted? Váyase por este lado o busque este camino. ¿Por dónde trataba usted llevarlo? Bueno, yo siempre preguntaba, ¿no es lo que hay algo que les dé de pasar? ¿Tú crees que este acuerdo está muy complicado? ¿Tú crees que este acuerdo está muy pesado? ¿Te suena bien a ti? Si me lo suena muy bien, ¿está bien? No, no, no está bien. Cuidado. ¿No? Era bien crítico también. Tiene que serlo. Si no pierde su identificación. ¿Y se van acostumbrando al facilismo musical? No. ¿No? No es fácil. No es fácil. No, porque está mediado con algo de... Que sale de su propio peso, entra en otra dimensión, pero hay que dar el color. Podemos decir que hay tips, por supuesto, tiene que haberlos, pero usted nos puede dar alguno para ser un buen creador musical en el campo que sea de la creación musical. ¿En qué nos podríamos o deberían, no solamente los músicos, sino los que no son músicos y nos gustan, para tener un proceso creativo, aunque sea mínimo, pero que produzca algo o que nos sirva de algo? No se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado. Porque este también tiene un mundo ahí, ¿no? Complicado. Es un cambiarle la... ¿Está admitir por medio de la música? Es un poquito más delicado. Sí. No perderle el sabor ni armónica, ni melódica, ni rítmicamente. ¿No? Siempre respetar eso, observar eso y hay mucha gente que se ha atrevido a hacer cosas muy interesantes. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es de esos que hicieron cosas muy interesantes? Por ejemplo, hay un mexicano que se llama un gracia escribir. ¿Lo conocen? Sí. ¿Puedo? Y los que no lo conocemos, ¿qué recuerda usted de eso? ¿Qué nos puede contar? Pues ya ahorita vamos, lo buscamos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo para tener un referente de lo que le gusta a usted y tal vez los que queremos seguirlo, bueno, por aquí puede ser? Bueno, si se puede encontrar con un buen Juan García Schieber, hay algo que se llama Música de Otros Mundos, que sea espectacular, hay unos arreglos innovadores, unas orquestaciones esplendorosas, hay un hay un colmo de cristal maravilloso. Definitivamente, entonces, hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta, hay que escucharlo. Juan García Schieber. Juan García Schieber, lo anotamos por allí y lo tendremos en cuenta. Yo le voy a preguntar si hablo hace poquito, hace un momento de sabor y yo particularmente, excúlsenme por hablar de primera persona, en esos géneros musicales clásicos que llaman de la música culta, yo a veces podría decir, yo a ver la barco no me veo sabor, ¿usted qué me vio para seguirlo y acompañar su música? Yo como latino, excúlsenme los músicos porque sé que estoy cometiendo un atropello con vela a base, excúlsenme usted maestro, pero, ¿cómo lo vimos? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo entró usted por allí? Agrega lejona a un modo y va a esa frase, hay muchas ideas que después después les puede dar sabor. Es como un vampiro, más vampiro que chef o de los dos? Tanto de los dos. Tanto de los dos. el chef los hombres que ha hablado de la música que ahora se está encontrando con todas las ruedas. Se tiene que encontrar con todas las ruedas. Bueno, regalémosle por favor un fuerte aplauso. Gracias por todo que ha hecho por nuestra música, por todos los colombianos y por los géneros que a nosotros nos gustan. A ustedes, gracias por haber venido. Y...